A ver de mariposa ronda Bienvenidos, mi nombre es Laura Rey y estamos aquí en espectáculos por PBO Por fin un jueves Carolina Store, una marca de ropa peruana que refleja elegancia, vanguarda y exclusividad para la mujer moderna y multifacética Recuerda que todas nuestras prendas, tanto nacionales como extranjeras cuentan con diseños exclusivos y de la más alta calidad Nos puede visitar en www.carolinastore.com.p en nuestro Instagram Carolina-store, obviamente nuestras boutiques para que vean todas nuestras bellezas y como siempre les digo, la mayoría son atemporales, es decir, no pasan de moda Y le quiero mandar un abrazo fuerte a Judy Rodríguez que está con COVID Por favor, recupérate, Judycita Y de hecho, sea de paso, les vamos a contar quiénes más están contagiados con COVID Qué artistas de la farándula del espectáculo están contagiados Ahí tenemos atrás a Alejandra Guzmán Un poquito de música, pues, Michael Alejandra Guzmán se contagió de COVID ¿A quién más tenemos? A Jimmy Fallon Jimmy Fallon, este conductor súper bueno estadounidense que acaba de entrevistar recién a Úrsula Corberó También está con COVID ¿Quién más? Guppy Goldberg, ¿se acuerdan de la película Cambio de Hábito? Buenísima, la morera, buenísima Ganadora de un Oscar también por la película Por Goz de Sombra del Amor También está con COVID ¿Quién más? Lupita Nyong'o, la ganadora del Oscar del 2013 Sí, sí, la Lupita, por favor, póngamela ahí con su vestido celeste maravilloso Y su Oscar, que ganó el Oscar en el 2013 También está contagiada de COVID Por favor, chicos y chicas, señores Todos a protegerse A utilizar la mascarilla No se quiten la mascarilla para nada Yo, por ejemplo, ahorita me quito la mascarilla porque estoy aquí Termino el bloque y me pongo la mascarilla y salgo para mi casa Cuidarse ahora más que nunca, por favor Que estamos en la cola del tercera ola Estamos en la cumbre prácticamente Y cambiando de tema Les cuento Que Disney Ha perdido 600 millones de dólares Y los gringos están histéricos A causa de la piratería Vamos a ver la nota Hace tan solo unos días Se dio a conocer que WandaVision Se convirtió en la serie más pirateada del 2021 Y el resto de las series Del universo cinematográfico de Marvel También formaron parte del top 10 Ahora Se reveló que el estreno simultáneo De Black Widow en cines Y a través de Disney Plus Premier Access Le costó a la compañía Unas 20 millones de visualizaciones A través de la piratería digital Lo cual equivale a unos 600 millones de dólares Sumado a todo esto Disney también tuvo que compartir El 15% de las ganancias generadas Por Disney Plus Premier Access Con terceros Por el cobro de la renta Concluyendo Que los ingresos de este sistema No son íntegros para la compañía Este dato fue revelado por Deadline Quien hizo una investigación Sobre el fracaso de los estrenos en simultáneo Que se dieron en 2021 Obligados por los efectos Que dejó la pandemia Para la industria de la proyección del cine Como se recuerda Disney ya había enfrentado Una situación complicada Por el estreno de Black Widow Debido a la demanda Que entabló Scarlett Johansson Contra el gigante del entretenimiento Y ahora le vamos a presentar Como todos los jueves La cartelera aquí en PBO Vamos a verla Acción, terror y drama Conoce los últimos estrenos Que podrás encontrar en los cines peruanos Desde el 6 de enero Con las medidas de bioseguridad Comenzamos con un poco de acción Junto a Kingsman El Origen Esta no será Una guerra de héroes Mientras que un grupo Compuesto por los peores tiranos Y genios criminales Se reúne para planear Una guerra que hará desaparecer a millones Un hombre debe correr contra el tiempo Para poder detenerlo Tenemos que hacer algo Si te gusta el terror Llega el regreso del demonio Muchos niños desaparecen aquí Pero nadie los recuerda Es como si nunca hubieran existido Esta película narra la historia De una familia Que se muda a un nuevo departamento A las afueras de la ciudad En lo que parece ser Una pequeña comunidad Junto a un bosque En la que los niños desaparecen Y nadie parece recordarlo También se estrena Zeta Amigo diabólico Muchos niños Tienen amigos imaginarios La historia comienza Cuando el hijo de Ben Trae a casa Un amigo imaginario Llamado Zeta Ella se preocupa De que él esté cayendo Demasiado profundo En un mundo de fantasía Sin embargo Lo peor sucede Cuando el niño comienza A mostrar un comportamiento Destructivo Desarrollada Josh Yo estoy hablando Por el lado del drama Se estrena Pequeña mamá Tengo un secreto No solo es mío Tú y yo también Nelly tiene 8 años Y acaba de perder a su abuela Mientras ayuda a sus padres A vaciar la casa En la que su madre creció Explora intrigada El bosque que la rodea Allí Nelly conoce A otra niña de su edad Y entre juegos Y confidencias Desvelarán Un fascinante secreto ¿Es la música del futuro? Sí Déjame escuchar También llega A un clic de distancia La verdad es que Estoy un poco Perdido El esposo de Adam Le regala Unas clases semanales De español Pero una inesperada tragedia Lo pone todo al revés Adam decide ir a clases Desarrollando así Un complejo Vínculo emocional Con la profesora Y por último Se estrena My Hero Academia Misión Mundial de Héroes Héroes El éxito o fracaso De esta misión Está en sus manos Ha llegado el momento Héroes Inicien su misión Una organización criminal Conocida como Human Eyes Pretende destruir A los poseedores De dones De todo el planeta Para tratar de salvar A la población De las bombas especiales Que han ocultado En todo el planeta Se organiza Una selección De héroes Pero eso no es todo Aún está en cartelera Pandemia La guerra final Pasajeros 666 Instinto Ven y cántate nuevo Y como todos sabemos Hace dos semanas Murió el gran cantante El gran tenor Carlos Marín Dejando un profundo Vacío Y una profunda pena Para todas las personas Que lo admiramos Y que lo queríamos muchísimo Pues no El cantante De Indigo Murió Y falleció Por COVID Así que por favor A cuidarse Estén donde estén Escúchenos bien Les cuento Que van a ser Una fundación Vamos a verlo Tras la muerte De su compañero Carlos Marín Los integrantes Del grupo El Divo Anunciaron Que abrirán Una fundación En memoria Del barítono Los cantantes David Miller Urs Baller Y Sebastian Eisenberg Reaparecieron Públicamente En un video De YouTube Con el que Rindieron homenaje Al músico La agrupación Fundada en 2003 Por el ejecutivo Musical Simon Cowell También confirmó Planes De seguir trabajando Y de honrar Al español En sus nuevos proyectos El grupo Dijo Los tres De nosotros Estableceremos Una fundación En nombre De Carlos Marín Además rendiremos Tributo a él Y a su canto En nuestras presentaciones Futuras Que lo recuerden Por su bella alma Por ser un cantante Increíble Y por ser una bella persona Carlos Marín De 53 años Falleció hace dos semanas En un hospital De Manchester Por complicaciones De COVID-19 Su último concierto Con el grupo Fue el 6 de diciembre En el Bad Forum De Inglaterra Como parte De la gira Navidad Con el Divo Una noche De clásicos Festivos Les recomiendo Que vean la película Cantando Bajo la lluvia De 1952 Donde tenemos Al gran actor Jen Kelly Que dicho sea De paso Se viene una interpretación Porque van a llevar Su vida Al cine Vamos a ver la nota Chris Evans Ya tiene Su próximo papel Protagónico La estrella De Marvel Interpretará Legendario actor Estadounidense Jen Kelly En una película Un sin título Que será escrita Y producida Por John Logan El encargado De Gladiador El Aviador Y también De Hugo De acuerdo con Deathline La película Se basará En una idea Original De Evans Y seguirá La historia De un niño De 12 años Que trabaja En el lote De MGM En 1952 Así Comenzará A crear Una amistad Imaginaria Con la legendaria Estrella del cine Gene Kelly Mientras trabaja En su próxima película Cabe resaltar Que además De actuar Christopher Evans Servirá como productor Junto a Ryan Johnson Y Ron Bergman De The Street Productions La película Marca Un reencuentro Para Johnson Bergman Y la estrella Del universo Cinematográfico De Marvel Quienes trabajaron Juntos En el gran éxito Entre navajas Y secretos Y hoy día Me toca presentar A un grande De los grandes Estamos viendo ahí A David Bowie No que murió Hace unos años Les cuento Que acaban de comprar Todo su catálogo De música Vamos a verlo Warner Chappelle Music Compró el catálogo Completo Del británico David Bowie Según anunció La multinacional Que destacó Que ha adquirido Canciones publicadas A lo largo De seis décadas De sus 26 álbumes De estudio Warner habría pagado A los herederos De Bowie Más de 250 millones De dólares Por el catálogo Del músico fallecido En 2016 A los 69 años Entre las canciones Compradas Se encuentran éxitos Como Heroes Let's Dance Starman Fame O su colaboración Con Queen En 1981 Under Pressure Cabe resaltar Cabe resaltar Que de acuerdo Al consejero delegado De Warner Chappelle Music Estas no solo Son canciones Extraordinarias Sino hitos Que han cambiado El rumbo De la música Moderna Para siempre Describió el catálogo Como rompedor Influyente E imperecedero El acuerdo También incluye El álbum Posthumotoy Que contiene Nuevas grabaciones Llevadas a cabo En Nueva York En el año 2000 De sus canciones Publicadas Entre 1964 Y 1971 Junto con un par De canciones nuevas Y ahora me toca Presentar a The Weeknd Que dicho sea de paso Después del escándalo Que ha habido Con los Grammys No va a lanzar Un nuevo disco Vamos a verlo The Weeknd Uno de los artistas Con mayor éxito Global de la actualidad Ha anunciado Por sorpresa Que su quinto disco De estudio Verá la luz De forma inminente Este 7 de enero Y que llevará Por título definitivo Down FM En sus redes sociales El canadiense Anticipa Un nuevo universo sonoro En el mismo Descubren Una serie de colaboraciones De gran prestigio Tyler the Creator Lil Wayne Y One Trips Point Never Además del actor Jim Carrey Figura también El veterano Quincy Jones Productor de los discos Más emblemáticos De Michael Jackson Of The World Battery Thriller Del disco Down FM Que anticipó El pasado mes de agosto El primer sencillo Take My Breath Que evidenciaba Un acercamiento A una electrónica De sintetizadores Más cruda Que en sus últimas Composiciones Montalvo Salón Montalvo Salón Agradece a sus clientes Y colaboradores Por formar parte En sus 20 años de vida Ellos seguirán trabajando Apasionadamente Para brindar Experiencias Inolvidables A través de la calidad De los servicios Que nos caracterizan Estamos de aniversario Montalvo Con lo que quiero hoy Nos puede buscar En nuestro Facebook O en nuestro Instagram Como Montalvo Salón Espar Comienza el día Con el primer Magazine del Perú Noticias Reportajes Entrevistas Efemeris Cultura Mercados Espectáculos Y todos los deportes Con el mejor análisis Del acontecer político De lunes a sábado De 6 a 10 de la mañana Por Willax Televisión Y PBO Radio 91.9 FM La radio con fe Los astros Te serán propicios En PBO En Facebook Twitter Y Youtube Suscríbete Y activa las notificaciones A veces es difícil Elegir qué mascota tener Gato Perro Gato Pero para elegir tu lote Facilote Odio Porque comprar tu lote Es facilote Elige cómo Ingresa a terreno.pe O llámanos al 616-9009 Centenario